Con el permiso, Presidenta. Rubén Romero escribió, y cuando le dije que éramos extranjeros, dejó de sonreír. Mirándome con más respeto, pronuncié, sin saberlo, la palabra sagrada, extranjero, que en México equivale a derecho de primacía, a señor de todas las cosas. Esta escena descrita por el diplomático mexicano explica el comportamiento y el trato que por décadas muchos políticos en México han tenido hacia los gobiernos y empresarios extranjeros, frente a los cuales se han sometido, sobajando y han agachado la cabeza, abriendo sus cuentas de banco como moneda de cambio, poniendo como tapete la Constitución Política Federal todas sus leyes, los derechos de todos los mexicanos, de los trabajadores, campesinos, transportistas, solo para favorecerse y favorecer los intereses extranjeros. ¿Cómo decirle a los mexicanos que su patria y su nación es México, cuando poco a poco se les va despojando de su riqueza e identidad, su territorio y los recursos que en algún momento fueron propiedad del Estado mexicano? Esta debiera ser la primera pregunta, la cual todos aquellos que han impulsado las supuestas reformas estructurales están obligados a responder de cara a la nación mexicana. La reforma energética no puede verse como un hecho aislado. Es un conjunto de despojos que se inició desde hace 25 años. Todos los actos de los últimos presidentes culminan en esta tarea, el saqueo del petróleo. Este logro de la oligarquía mexicana es el resultado de más de dos décadas de despotismo por abrir al país a libre mercado a costa del patrimonio de todos los mexicanos, sin importar que con ello se hayan desprotegido sus derechos laborales, devastando los recursos naturales del país y derrochando la riqueza generada por los ingresos petroleros. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, relativamente estuvo pendiente abrir a la inversión extranjera, el negocio de los hidrocarburos y la energía eléctrica. Durante todos estos años, los gobiernos del PRI y del PAN no hicieron otra cosa más que desempedrar el camino para llegar a este momento. La supuesta alternancia democrática del año 2000 solamente ha sido una mera simulación. Ahora, con el regreso del PRI, han seguido estrangulando a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para poder justificar la reprivatización de la industria eléctrica y petrolera. Las elecciones robadas a la izquierda no han sido mera casualidad. Por el contrario, esta usurpación en las casillas tuvo la finalidad de llevar al país hacia un precipicio en el que la clase trabajadora y los que menos tienen van por delante y a la vendimia de los sectores estratégicos del Estado son el principal objetivo. La reforma energética es uno de los trofeos más anhelados de los neoliberales rapaces, ya que es una de las áreas estratégicas que mayor riqueza generan en el país. Con las modificaciones a las leyes de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad en este dictamen, se plantea adelgazar aún más a estas empresas. De tal manera que en algunos años se justifique su extinción por completo como lo hicieron con luz y fuerza del centro. En el anuncio de esta reforma se dijo que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad obtendría plena autonomía presupuestal y de gestión técnica, la cual le permitiría competir en el mercado abierto. Sin embargo, nuevamente, Hacienda seguirá controlando a ambas empresas, imponiéndoles su régimen fiscal confiscatorio, los mecanismos de inversión y las demás contraprestaciones. Además, el gobierno federal pretende hacer de los consejos de administración de cada una de estas empresas una oficina de la presidencia designando a los consejeros de Pemex y Comisión Federal de Electricidad a modo de que puedan controlar desde sus recursos hasta las decisiones para su operación, donde está la autonomía operativa, técnica y de gestión. La forma de operar y manipular a estas empresas será a través de la Secretaría de Hacienda, imponiéndose desde el Consejo de Administración de ambas empresas. Nada más descarado y absurdo de parte de la presidencia por querer controlar a estas empresas. tanto en la Ley de Petróleos Mexicanos como la Ley de Comisión Federal de Electricidad en el artículo segundo se establece que la propiedad de ambas empresas productivas del Estado será exclusiva del gobierno federal, mientras que el artículo cuarto señala que estas empresas generan rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario. El problema de esta contradicción en el fondo y en la forma es que ha despojado a la nación mexicana de sus empresas y de su patrimonio. Gobierno y Estado no son sinónimos. El Estado es un ente muy superior al gobierno y por lo tanto todo lo que forma parte de su patrimonio es de todos los que integran el Estado incluida su población. Mientras que establecer que Pemex y Comisión Federal de Electricidad son de propiedad del gobierno federal significa que pueden disponer de sus activos de manera libre así como de la riqueza que generan e incluso llegar a extinguirlas. Esto demuestra el descaro con el que han actuado tanto la Presidencia de la República como todos los legisladores que han respaldado esta iniciativa. Decir que no están endosando a Pemex y a Comisión Federal es la mentira del siglo. Además, dijeron que al reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política se estaría confirmando la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos y permitiría al país aprovechar sus abundantes recursos energéticos bajo la estricta rectoría del Estado. Es lamentable que lo que se pretende aprobar el día de hoy en esencia y en la práctica sea todo lo contrario a lo que se prometió. Se introduce la figura del dividendo estatal tanto para Pemex como para la Comisión Federal de Electricidad el cual no es otra cosa que la entrega de recursos al gobierno federal cuando supuestamente una de las ideas centrales es el de despetrolizar a la economía. Por si fuera poco Hacienda va a ser quien determine dichos montos del dividendo para ambas empresas nuevamente atropellando la supuesta autonomía de estas. No menos importante Hacienda será quien presida el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo con lo que queda más claro que el actual representante del Ejecutivo lo único que le interesa es seguir exprimiendo toda la riqueza que genera tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad. Otro aspecto preocupante y contradictorio es que en los consejos de administración de ambas empresas sus órganos encargados de la transparencia y fiscalización no existen instrumentos eficaces y claros que brinden la certeza a la sociedad de que las decisiones de estos consejos sean pensados en beneficio de todos los mexicanos. ¿Por qué? Debido a que los mismos consejeros elegirán a los encargados de fiscalizar su actuación. ¿Dónde está la transparencia en los consejos de administración? ¿Dónde está en la rendición de cuentas a la sociedad en cuanto a su toma de decisiones y el manejo de estas empresas? A pesar de que el mandato constitucional señala que este Congreso debía garantizar en las leyes secundarias se apelaría a los máximos principios de transparencia en cuanto al manejo de las empresas productivas del Estado. No se ha cumplido con ello. Lo último que les ha preocupado ha sido crear mecanismos para transparentar el manejo de los recursos de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. No tienen la misma intención de quitar la discrecionalidad con la que actuarán sus consejos de administración y mucho menos están interesados en establecer serios castigos para aquellos que actúan en contra de los intereses de las empresas. Le ruego, señor senador. Concluyo, señora Presidente. Solo les interesa que los amigos del presidente que lleguen a ocupar estos cargos se sientan cómodos, a gusto y tranquilos de que cumplir con los designios del Ejecutivo o de servir a empresas extranjeras es un alto honor que se retribuye con impunidad y grandes ganancias. La Nación Mexicana surgió dentro de una sociedad dividida y clasista que explotaba a los que menos tenían. Es triste que 200 años después haya quienes aún insistan en mantener estas mismas condiciones. En la colonia y la independencia hubo quienes siendo oriundos de estas tierras se acogían a la protección de los extranjeros y actuaban en beneficio de ellos. en la época de la reforma una buena parte defendió a los intereses de otros menos del pueblo de México. Durante el porfiriato el beneficio para los extranjeros fueron jugosos gracias a muchos funcionarios mexicanos en el gobierno. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.